Gracias, Alexandra. Hola, hola. Me dolió la cabeza, chicos. Gracias por los TikTok. Mis ojos. Gracias, Junior. Gracias, Kelvin. Besitos locos. Gracias, André, por la rosita. Baby, no. Me rehuso a darte último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Gracias, José. Buenos días, ni que nada. Buenas noches, chicos, desde Rusia. Gracias, André, por el corazón coreano. Buenas noches desde Rusia. Ya anoche oficialmente. Buenas noches. Gracias, Elvin, por la rosita. Baby, gracias por las rositas y razas. No sé si le he ido bien. En Rusia funciona TikTok. No, no funciona. Todo esto es un error de sistema. Gracias, Lalo. Misería. Este es, yo soy una fantasma generada por ahí. Gracias, Will. Gracias por el perfume. Sí, es un montaje. Yo soy de Rusia. Hola, hola, buenas noches. Buenas, buenas. No por ahí, sino por IA. IA se dice, ¿no? Inteligencia artificial. Es que dije en inglés. Artificial. Artificial. No sé cómo se dice. Ya, bueno, no importa. Aquí son las seis y diez de la noche. Gracias, Kangri. Por la rosita. Nachito, ¿cómo estás? Hey, girls. Hey, boys. Gracias, Manu. Hola, Diego. Gracias, Claybor. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué dicen ojos? ¿Por qué dicen ojos? Están pidiendo magia acá. Están pidiendo magia. Pero es que es mi superpoder. Yo siempre lo hago. Me mareé. No me hablen de mis ojos, que les voy a mostrar esto. Guys, ¿por qué me consienten tanto hoy? No sé. Un trencito. Alexandra, ¿lo viste o no? Dios mío. Muchas gracias. Qué lindo que es ese tren, ¿sí o qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a agregar. Qué buena onda. Gracias. Gracias, José, por la rosita. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, José, por las rositas. Hola, hola. Buenas noches. Gracias, José, por la rosita. Una nana como tú, yo quiero. Ven acá que yo te necesito. ¿Qué es esa canción? Yo vivo en Rusia. ¿Qué es esa canción? Se me hace... Nananana como tú, yo quiero. Ven acá que yo te necesito. Eso... Ay...